Hace unos años se elaboró un plan de juventudes con programas en el cual Impulsa es uno de ellos y este año queremos renovar ese plan, por decirlo de una manera, partiendo desde los jóvenes en todo el territorio, elaborando las consultas en todos los departamentos. Acá en Rivera ya se hizo una, el 19 de julio en el Club Boulevard. Y bueno, estamos planificando la segunda consulta que es el 16 de agosto, por la mañana de 9 a 1 de la tarde en el Club Boulevard también, convocando a los mismos jóvenes para seguir trabajando lo que se empezó a trabajar en la primera consulta territorial. ¿Los jóvenes demuestran interés en este tipo de actividades? ¿Cómo hacen para convocarlos? Sí, es una buena pregunta porque a veces dicen, los jóvenes no quieren participar, los jóvenes sí quieren participar. Nosotros convocamos a juventudes de Tranqueras, Minas de Corrales, Bichadero, La Puente, Las Flores. Vinieron más o menos 60 de esas localidades en total y más o menos unos 70 de acá de Rivera, convocando unos 130 jóvenes más o menos. La idea es volver a convocarlos. Estuvimos viajando a las localidades con el equipo Impulsa y con la MPJ, la Mesa de Participación Juvenil, donde explicamos un poco el objetivo de este encuentro, de esta consulta. Y varios jóvenes de Eliseo, de Interac, de grupos de danza, de grupos de hip hop, del barrio, se fueron sumando y bueno, los trajimos e invitamos y hicimos ese encuentro el 19 de julio. En la consulta territorial, se les pregunta qué cosas a los jóvenes, qué es lo que quieren, en qué sentido. Muy bien, en el primer encuentro hicimos un trabajo de taller, los distribuimos en grupos integrados, jóvenes de localidades, con jóvenes de Rivera, jóvenes de Eliseo, con jóvenes de Interac y así por delante, con los Scouts también. Y planteamos, bueno, cómo ven los jóvenes hoy, cómo ellos se ven. Y después hicimos otra pregunta, cómo se veían ellos o cómo imaginan que van a estar dentro de unos años. Entonces, bueno, a partir de eso surgieron inquietudes con respecto a educación, trabajo, salud, pedagogía, vínculos, recreación y deporte. Y a partir de esas temáticas, elaboramos, ellos elaboraron algunas sugerencias y algunas ideas. ¿Surgieron buenas cosas? Sí, la verdad que surgieron 10 temáticas, ahora no recuerdo todas, nombré algunas recién. Y para cada temática surgieron como 15 o 20 sugerencias para volver a trabajarlas. Y la idea en este segundo encuentro, el 16 de agosto, es retomar esas ideas que ellos propusieron, poder bajarlas a tierras y elaborar actividades puntuales y sugerencias puntuales. ¿Cuál es el plazo para finalizar este plan de acción y cuándo se ejecutaría? Estamos en todo el país, estamos trabajando en estas consultas. La idea es que para octubre y noviembre estemos presentando a nivel nacional, en la interna del INJU y los programas Impulsa, un esbozo o algo más concreto de un plan. Y el año que viene, en marzo del año que viene, presentar el plan de juventudes para el periodo 2015 al 2025.